buenas tardes con todos les damos la bienvenida al tercer día de la semana de facultad así como también al segundo fórum virtual de estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de la universidad ciencias y humanidades que lo organiza la base ANEP mi nombre es nora joana hija ribera presidenta de la base ANEP uch saludar a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma su y vía facebook y llevar a cabo el segundo fórum en el cual participarán como ponentes tenemos a nuestros egresados y estudiantes del noveno y décimo ciclo de la carrera de enfermería por el cual hemos denominado este evento participación de nuestros enfermeros uch frente al actual contexto a su vez por compartirnos sus experiencias y cómo enfrentan la asistencia sanitaria frente al actual contexto con habilidad y destreza brindando cuidados humanizados al paciente y la familia sin perder la esencia como enfermeras ahora invitamos a nuestras egresadas que actualmente elabora en diferentes establecimientos de salud la licenciada no y mi cristóbal arzápalo que forma parte de la tercera promoción de egresados de nuestra querida universidad cuente con una especialidad de uc pediátrico actualmente elabora en el hospital nacional docente madre niño san bartolomé en el área de uc pediátrico por favor recordamos que pueden formular sus preguntas vía chat del zoom y al final de la presentación se darán las respuestas adelante licenciada naimín muy bien buenas tardes nola gracias por el pase realmente me encuentro y estoy muy 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 agradecida con todo el comité organizador de este evento y gracias por tenerme en cuenta ya que pertenezco a la tercera promoción de nuestra prestigiosa universidad y gracias a dios también por mantenerme con vida y pues para poder estar aquí y compartir mis pequeñas experiencias y sobre todo no dar gracias por la vida a continuación voy a compartirles algunas imágenes y voy refiriéndoles todo lo que se ha vivido lo que he vivido dentro de mi labor como enfermera bien ahora a compartir mi pequeña experiencia con ustedes y espero que sea gratificante para todos los presentes como ya me han presentado soy la licenciada noemí cristobal arzapalo enfermera especialista en cuidados intensivos pediátricos y actualmente laboro en el hospital nacional materno infantil san bartolomé el servicio donde laboro es la unidad de cuidados intensivos pediátricos es una unidad especializada donde trabaja un equipo muy grandioso quienes son los técnicos de enfermería nosotros las enfermeras y también un gran equipo de médicos especialistas en medicina intensiva ya que a través de la medicina intensiva adquirimos conocimientos de todas las especializadas de todas las las que se han visto y que no se ha logrado en la medicina intensiva de la medicina intensiva y también una unidad donde requerimos de mucha tecnología y como ven en la imagen requerimos de monitores de ventiladores bombas de infusión también bombas calentadoras para poder aportar fórmulas a nuestros pacientes, también diversidad de equipos sofisticados que debemos tener en cuenta el manejo. En la UCI se realizan diferentes técnicas invasivas, ya que puede ser desde una canalización de vía periférica, también un acceso venoso central, un acceso arterial, drenajes torácicos, en fin, hasta llegar incluso a la intubación del paciente. Y eso va a depender de acuerdo a la gravedad de que este se encuentre. También podemos pasar de un momento rutinario de trabajo a un momento de mucha emergencia, en donde se encuentra en primer lugar la vida del paciente. También en la UCI, muchas personas a veces dicen que nuestra UCI es donde los pacientes ingresan y donde nuestros pacientes ya están a punto de la muerte. Pero déjenme decirles que no es así. Nuestra unidad es una unidad de vida, porque realmente luchamos contra todo y contra todo pronóstico de mejorar a nuestros pacientes, ya sea la gravedad en que se encuentre. Y nos es satisfactorio realmente contar con todo, con todo un equipo humano para enfrentar a cualquier enfermedad y hacer que nuestro paciente salga de esa enfermedad y se vaya contento al lado de su familia. Nuestro compromiso como unidad de terapia intensiva y como personal de salud es un compromiso de calidad y seguridad hacia nuestros pacientes, pero sin perder el calor humano en la atención de nuestros pacientes. Frente a este contexto, realmente ha sido sorprendente para todos, ya que la llegada de la pandemia fue de lo más brusco. Empezamos con un infectado y luego dos, dos, tres, cuatro y así sucesivamente se fueron sumando. Pero como toda persona, el personal de salud, nosotros estábamos y nos enfrentábamos a un virus tan latente, tan peligroso, que sentimos miedo al inicio, porque cada uno pensaba en su familia, pensaba en su ser querido, pensaba en todos los métodos de no contagiarse y no llevar esta enfermedad a casa. Nos enfrentábamos a esta pandemia realmente con miedo y temor, pero eso no fue impedimento para seguir adelante y luchar contra este virus. Al principio teníamos que hacer, utilizar los CPP para no adquirir el virus. ¿Qué hacíamos? Íbamos entre nuestra técnica y nosotras íbamos a la unidad de UCI COVID, ¿no? Y ahí teníamos que estar bien vestidas. Buscábamos la perfección en la vestimenta, en la colocación del EPP, ya que no queríamos contagiarnos, no queríamos llevar el virus hacia afuera de ese lugar, ¿no? Entonces, incluso utilizábamos máscaras, utilizábamos anteojos, utilizábamos dos, tres borros, utilizábamos anteojos, utilizábamos la careta. A veces hasta nos impedía ver las hojas de monitoreo, nos impedía ver a veces con facilidad un cárdex, con facilidad los miligramos de nuestros medicamentos. ¿Qué hacíamos? Teníamos que adecuarnos. Hasta incluso cuando ya era la hora de cambiarnos los EPP, recién podíamos ir a los servicios higiénicos, ya que lamentablemente nos evitábamos de tomar líquidos, nos evitábamos de comer mucho, ya que éramos imposibilitados por la forma de cómo nos vestíamos, de cómo utilizábamos los EPPs, nos evitábamos de tomar agua. Salíamos a almorzar, nos quitábamos con sumo cuidado el EPP, incluso veíamos que nuestros rostros ya tenían marcas por el uso continuo de las mascarillas. Salíamos de, nos quitábamos el EPP con un fuerte dolor de cabeza, porque nuestro CO2, reteníamos CO2 y pues realmente estábamos muy, muy ofuscados, ¿no? Con el uso de estos EPPs. En mi hospital no contábamos con un lugar adecuado para la instalación de pacientes COVID. Entonces, lo que hicimos era retirar a todos los, a todos los lugares donde eran los consultorios externos y ahí fue donde, donde adecuamos un lugar y lo llamamos la unidad UCI COVID. No teníamos camas ahí, porque el lugar era tan pequeño que utilizábamos una camilla. Pero acomodé el lugar, nos valíamos de todo lo que teníamos para poder atender a nuestro paciente. Y realmente era pues una unidad muy pequeña donde no veíamos, veíamos en todo el ambiente de la UCI COVID, al COVID obviamente veíamos. Entonces, evitábamos, nos poníamos hasta tres guantes para evitar de estar en contacto con el virus. A veces había pacientes que se ponían muy mal, entonces necesitaban de una intubación endotraqueal. Imagínense ustedes que los médicos se valían de estos dispositivos para poder intubar, encima con los anteojos, encima con las caretas, ¿no? Y poder visualizar el buen manejo de la intubación endotraqueal. A veces era imposible, pero nuestros médicos siempre han sido hábiles para hacerlo. En el traslado del paciente COVID, cuando hacíamos transferencias, nos valíamos de estos, de estos dispositivos. Pero evitábamos, evitábamos tener contacto con el paciente, pero no podíamos. Estábamos muy protegidos. Pero a pesar de eso, nuestro paciente era primero. Nuestro paciente era holístico, en la atención holística que teníamos que brindarle. Entonces, nuestros pacientes los llevábamos con mucho cuidado para no poder de repente contraer el virus. Nuestros exámenes de laboratorio. Cada 15 días, recuerdo, desde que empezó la pandemia, cada 15 días nos tomaban un examen de PCR. Esperando el resultado de nuestros exámenes, estábamos angustiados, estábamos, pues, ¿qué hacemos? ¿Estaremos contagiados? ¿Qué hacemos si llevo el virus a mi casa? Te preguntabas, porque cada uno teníamos familia. Hasta no tener en nuestras manos los exámenes de laboratorio, que decían, no reactivo. Y podíamos respirar muy profundo y decir, gracias, Dios mío. Gracias por no contagiarme. Y seguíamos adelante. Seguíamos luchando contra este virus. Recuerdo también ya esperábamos con ansias, esperábamos la vacuna. Pero antes de detener la vacuna, nos hicieron una prueba, un antígeno. Esa prueba, pues, era muy, muy, muy dolorosa. Pero nos teníamos que someter para saber si estábamos infectados o no. Y estábamos ansiosos por la llegada de nuestra vacuna. Dios, pedíamos a gritos nuestra vacuna para seguir en la lucha. Para seguir en primera línea. Luchando con todo y contra todos. Vimos caer a muchos, muchos de nuestros colegas. Y nosotros teníamos miedo de contagiarnos. Gracias a Dios, Dios me permitió no contagiarme. Y seguir con vida y seguir en la lucha. Fue, este, la llegada de la vacuna fue, pues, un boom. Todos los medios de comunicación estaban ahí, haciendo los reportajes. La imagen que les muestro es la imagen del doctor, director en ese entonces, del doctor Santillán. El director del hospital. Él recibió la primera vacuna entre los medios. Y me recuerdo incluso que los medios de comunicación estaban a primera hora ahí. haciendo sus reportajes con la vacuna, cómo te sentías, si te sentías mal, qué esperabas con esta vacuna. Nosotros esperábamos terminar con este virus. Evitar contagiarnos con este virus. Eso es lo que esperábamos. Y recuerdo un 9 de febrero que me puse la primera dosis. Con un entusiasmo enorme. Con una angustia también enorme de no, de no, de no contagiarme. Porque tenía que esperar la segunda dosis, que fue a los 21 días. Y me la aplicaron un 2 de marzo, si no me equivoco. Realmente, la vida hospitalaria, frente a este contexto, fue, pero, fue una verdadera lucha. Ahora ya, esta es, esta foto que les muestro. Es cuando recibí mi tercera dosis, este último 17, 17 de, de este mes de octubre. Ya, porque nosotros en, en los primeros, las primeras vacunas recibimos todo el personal de salud y la primera línea recibió la vacuna Sinopharm. Y esta tercera dosis, pues, la vacuna con Pfizer, ¿no? Muchos decían que la vacuna era dolorosa, que les daban muchos síntomas como dolor de cabeza, malestar, malestar general, en fin. Muchos otros. Pero, a mí me pusieron y no sentí, no sentí ningún dolor de cabeza, ningún dolor a nivel de la zona de incisión, ¿no? Nada, no sentí nada. Y estoy muy contenta porque, de haber recibido la dosis y así, estar más protegida. ¿Qué es lo que esperamos, como trabajadores de la UCI? Ya no tener más pacientes con esta, con esta enfermedad, con este virus. Y, pues, mostrar las sonrisas que están detrás de estos, de estas mascarillas. Justamente, sin estas mascarillas. Lo que hemos vivido ha sido, pues, muy penoso. Hemos sido muy valientes al enfrentar a este virus. Hemos visto, como ya les dije, muchas muertes. Hemos visto pacientes que salieron con bien y se fueron a casa. A veces, nosotros, como miembros de salud, estamos y seguiremos luchando por el bienestar de nuestros pacientes. Pero, brindando un cuidado humanizado al máximo. Un cuidado intensivo, volteado a nuestros pacientes y por el bien de ellos. Esa es la poca experiencia que puedo brindarles y estoy llana a responder a alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Nora. Muchas gracias, licenciada Neymé. Ahora invitamos a la licenciada Mari del Carmen Juárez Ceballos, quien forma parte de la primera promoción de egresados de nuestra querida universidad. Con la especialidad de salud pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de una maestría en gestión de los servicios de salud. Y actualmente es la coordinadora general del Centro Vacunatorio Parque Zonal Huiracocha. Adelante, licenciada Mari del Carmen. Muchas gracias, Nora, por la invitación. Y realmente un gusto y placer para mí formar parte en este momento de los ponentes. Gracias por la consideración. Realmente muy agradecida por ello. A todo el equipo que se ha esforzado por sacar adelante este lindo evento. En esta oportunidad, como ya me presentó Nora, vamos también a hacer una presentación de la experiencia que tal vez se tiene en el ámbito de la salud pública. Escuchaba muy atenta a nuestra compañera que me antecedió. Y realmente qué bonito es esta labor de enfermería, que lo hacemos con mente y corazón. Voy a presentarles entonces para poder transmitirles todo lo que hemos pasado, tal vez durante este tiempo. Y seguimos pasando porque creo que juntos vamos a poder salir adelante. Bueno, como ya me presentó Nora, soy María Juárez, coordinadora general del Parque Zonal Huiracocha en lo que es la vacunación contra el COVID-19. Es importante también indicar o informarles o comunicarles o básicamente también decirles a ustedes que este trabajo de la salud pública es muy hermoso, pero a la vez también muy sacrificado. Al igual que en cualquiera de las áreas que se desempeña la enfermera o el enfermero, como es tanto la labor asistencial, la labor docente, la labor administrativa y la labor de investigación, que también pues podemos nosotros abarcar en las áreas que hemos sido preparadas justamente para ello. Así mismo, pues yo cumplía una labor de gestión dentro de la dirección de redes integradas de salud Lima Centro. Y ante este contexto de pandemia también nos tocó poner el hombro iniciando pues en cómo poder desarrollarnos o poder ver algún alguna mejora o alguna estrategia para poder aperturar los establecimientos de salud y poder también a su vez adaptarnos a este nuevo contexto. Era anteriormente coordinadora de la dirección de Discord, donde estábamos pues a cargo de 14 distritos de Lima Metropolitana y a su vez... ¿Puede compartir la pantalla? Ah, disculpe, no la estaba compartiendo. Sí, disculpe. Ok, no se preocupen. A ver. Ahora sí. Sí. Muchas gracias, licenciada. Ok, gracias a ti. Bien, entonces es importante pues mencionar de que los servicios de salud tienen obviamente que estar liderados y encaminados, ¿no? En este aspecto esa era mi función al inicio, hasta este año, a inicios de año, ¿no? Todo el año pasado del 2020 tuvimos que ver la forma de cómo aperturar los servicios de salud, puesto que teníamos pues niños por proteger con las vacunas del esquema regular. Teníamos también que continuar con todo el tema de la suplementación de hierro para poder disminuir la anemia. Teníamos que continuar con todo el tema del control de crecimiento y desarrollo para justamente enfatizar en todo el tema de lo que vendría a ser el crecimiento de los niños y disminuir la tasa de desnutrición infantil y anemia, ¿no? Entonces era un reto bastante grande para nosotros porque sumado a eso estábamos con todo el tema de padrón nominal y definitivamente tuvimos que adaptarnos también y poder hacer desde empezar desde un trabajo remoto hasta poder salir e incentivar y motivar también a nuestros colegas a que puedan salir a buscar a los niños a sus domicilios. No fue una tarea sencilla, ¿no? No fue una tarea sencilla porque en realidad veníamos también nosotros de alguna manera veníamos de poder también tener todo el tema de lo que vendría a ser este contexto COVID, ¿no? Y que en realidad pues nos perjudicó a muchos porque cuando nos enteramos de que un compañero, un colega nuestro falleció, ninguno de los enfermeros querían salir a continuar con la labor de la salud pública en las comunidades, ¿no? Estaban con un temor bastante grande de poder ellos también ser el siguiente. Sin embargo, pese a todas esas adversidades, tuvimos que continuar con el temor, con el miedo, continuamos, ¿no? Tal es así que en el mes de marzo del año pasado, todas las brigadas que nosotros habíamos contratado con un presupuesto asignado por Minsala Diris, a las diferentes Diris, todo ese personal tuvo que pasar a formar parte de las filas del seguimiento contra la COVID-19 y lo que vendrían a ser la toma de las muestras, ¿no? Para la identificación de los casos. Por ende, nos quedamos con todas las vacunas de neumococo contra la influenza y con una serie de programaciones que ya se tenían con los diferentes gobiernos locales para la intervención en las casas de reposo. Por ende, éramos tres enfermeras en la área administrativa que tuvimos también que sumar ya que no contábamos con ese personal y ya se tenía también una lista en espera por cumplir, ¿no? Porque definitivamente teníamos un compromiso grande con esos adultos mayores que esperaban ser vacunados. Y así, pues, iniciamos la vacunación en cada una de las casas de reposo, también con miedo porque definitivamente no sabíamos si tal vez en esa casa de reposo había o no una persona, pues, con el virus, ¿no? Pero más que ello, era gratificante también, tal como lo menciona la colega, que tener que estar con el EPP y no tener que tomar agua o no comer para no tener la necesidad de acudir a los servicios higiénicos y poder continuar tal vez más de ocho horas de labor vacunando porque también queríamos evitar de que a esta pandemia se sumase otras enfermedades que podían ser controladas por vacuna, ¿no? Entonces, continuamos con la vacunación a los adultos mayores, al personal de salud de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, tuvimos que acudir para poder protegerlos, no solamente contra la COVID, sino también contra la neumonía, contra la influenza, ¿no? Es por eso que en estas imágenes pueden ustedes observar del personal de salud, en este caso yo estoy ahí justo cogiendo el termo y también estoy administrando la vacuna al personal de salud o en este caso que me ven ahí con el mameluco es porque íbamos de cada uno de los centros o las casas de reposo, íbamos de uno en uno para poder vacunar porque en una sola casa de reposo a veces se encontraban más que 10, 12, 13 pacientes, 5, 4, nada más, y se tenía que ir para poder vacunarlos también, ¿no? Y que ellos estén protegidos. Asimismo, a nuestra Policía Nacional también, ¿no? En coordinación, la Dís Lima Centro en realidad tiene 14 distritos, como le mencionaba, y era abordar a cada una de las comisarías para que también nuestros compañeros, que también se han, como se dice, se han sumado a esta tarea, también estén protegidos y sabemos pues que ellos también estaban muy predispuestos y vulnerables a adquirir esta enfermedad. Posteriormente, ya este año, en el mes de mayo, ¿no? Para ser un poco más específicos, me dieron este reto también de formar parte del equipo de Huiracocha, ¿no? En este caso, llevando la coordinación del Centro Vacunatorio Parque Sonar Huiracocha, que en uno de sus inicios, pues, estuvimos, sabemos que el distrito de San Juan del Urigancho es uno de los más poblados, más de un millón trescientos mil habitantes, y definitivamente era un reto grande para nosotros, porque al inicio empezamos más que con ocho brigadas, ¿no? En este Parque Sonar, que realmente nos daba la vuelta por ambos lados, ¿no? Porque teníamos cola de primera dosis y de segunda dosis, y al final, al final del parque, se llegaba a encontrar esas dos colas y que, de alguna manera, a veces decir solamente voy a atender hasta acá, era penoso porque teníamos adultos mayores haciendo cola desde muy temprano, ¿no? Nosotros a veces nos terminábamos retirar seis, siete de la tarde, de la noche, y los adultos mayores ya estaban, como se dice, acampando ahí para que al día siguiente puedan tener su vacuna, ¿no? Poco a poco se fueron implementando más puntos dentro del distrito para poder también abarcar a más población. Bueno, definitivamente fue un reto bastante grande porque allí no teníamos descanso, ¿no? Iniciaban nuestras labores a las cuatro de la mañana y estaba terminando nueve, diez de la noche, cuando cerrábamos las puertas a las cuatro de la tarde, ¿no? Cerrábamos puerta a cuatro de la tarde, pero adentro habían personas que habían ingresado hasta las cuatro en punto y continuábamos vacunando hasta las cinco o seis que terminábamos todas las personas que estaban dentro, ¿no? Y hacer el reporte y tener que devolver las vacunas al punto central, definitivamente, pues, era bastante agotador, pero también a la vez gratificante por todo lo que se ha venido mostrando en las cifras, ¿no? Debido a que a mayor vacunados sabemos que también ha disminuido el caso de la mortalidad en estas personas por contraer el COVID-19, ¿no? Ahí muestro algunas fotos que es lo que hago en mi día a día, ¿no? En este caso de llevar la conducción de las brigadas dentro del Parque Sonal Huiracocha, entregarla, proporcionar las vacunas, las jeringas al personal, y de esa manera, pues, poder continuar con la labor que es inmunizar a más personas en un menor corto, en un corto tiempo, ¿no? Sabemos que también se implementó lo que vendría a ser las vacunatones, ¿no? Desde el mes de julio, donde este Parque Sonal Huiracocha ha logrado incluso vacunar en una de las vacunatones que tuvo mayor cantidad de horas, que fueron de 48, ¿no? Hemos logrado vacunar en viernes, sábado y domingo, más de 29.000 personas, ¿no? Que realmente es un trabajo gratificante, porque definitivamente sabemos que por lo menos esta cantidad de personas están, pues, inmunizadas, están protegidas, y que definitivamente vamos a, juntos, poder vencer a esta pandemia, ¿no? No es una tarea fácil, vuelvo a repetirlo. Cada persona a veces que llega a los centros de vacunación, si bien es cierto, llegan muy entusiastas algunos, pero hay otros también que llegan a veces un poco prepotentes, ¿no? De exigir por qué es su derecho, y efectivamente, como todos decimos, tenemos derecho a, pero también tenemos nosotros como personal de salud, siempre mantener la calma ante muchas personas que a veces van, critican, o te dicen, ¿por qué no me pones tal vacuna? Yo quiero esta, ¿no? Entonces, tenemos que saber persuadir y también explicar el por qué, ¿no? Definitivamente hay algunas personas que llegan de frente a grabarte, y como se dice, a que tú pises el palito, ¿no? Tenemos que saber afrontar ciertas cosas en las cuales los usuarios muchas veces creen siempre tener la razón, ¿no? Y tenemos, pues, ante ello que nosotros saber conversar, saber disipar uno sus dudas y poder también dar alternativas de solución ante todo lo que ellos a veces expresan, ¿no? Como vuelvo a manifestar, posiblemente muchos de ustedes presentes en esta ponencia han formado parte de estos equipos o están formando parte de estos equipos, saben la tarea que se realiza actualmente, pues, incluso estamos saliendo a algunos puntos llegando un poco más a la población, aunque es importante que sepan que este punto del Parque Sanal Huiracocha es uno de los puntos que más vacuna, incluso a nivel nacional, ¿no? Porque la gran cantidad de gente que llega allí, ¿no? Hemos logrado que el Parque Sanal Huiracocha nos pueda aperturar sus espacios, sus instalaciones dentro del mismo parque, porque en un inicio estuvimos solamente en la parte externa, ¿no? Y de alguna manera no podíamos abarcar la misma cantidad de personas que se vacunan actualmente, ¿no? Anteriormente teníamos, solamente llegábamos entre 1.800 a 2.000 personas vacunando diariamente en un espacio más reducido y obviamente con menos brigadas, ¿no? Actualmente este Parque Sanal Huiracocha cuenta con 19 brigadas fijas, ¿no? Y por día, porque también se tiene que hacer una serie de programación respetando también actualmente su contrato del equipo que trabaja allí, ¿no? Y se tiene que, o tengo que también hacer las programaciones de tal manera que tampoco vulneremos los derechos de los trabajadores, ¿no? Y de esa manera poder, como se dice, si bien es cierto, todo es poner el hombre, pero también hay un momento en que el trabajador siente ya el cansancio y obviamente el rendimiento ni incluso la predisposición hacia cómo brinda la atención no es la misma, ¿no? Viene el cansancio del trabajador y definitivamente pues lo que menos queremos es que exista pues una comunicación negativa entre usuario y trabajador, ¿no? Entonces es por eso que la labor de enfermería también implica a poder gestionar y poder ver la forma de cómo abarcar no solamente a la vacunación, sino también a gestionar para poder tener mayor recurso humano y poder tener mejores instalaciones y poder tener también un ámbito de trabajo que de alguna manera nos satisfaga y nos sentamos también contentos en ello, ¿no? Entonces sí es importante que sepan de que esta labor que cumplimos como enfermeros es una labor que lo hemos aprendido también en los años de estudio, ¿no? Con los diferentes cursos que se tienen, ¿no? De administración, con los cursos que cada uno de nuestros docentes nos ha inculcado durante la etapa universitaria, ¿no? Y que definitivamente esto va a ser afinado con las prácticas y más aún cuando ya nos incorporamos al mundo laboral, ¿no? Y vamos a poder también nosotros continuar para poder también fortalecer estos equipos de trabajos en nuestras instituciones, ¿no? Muchas gracias más bien por la oportunidad que se me ha brindado y estoy presta a poder responder sus preguntas. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Ahora vamos a dar pase al auditorio para las preguntas. Licenciada Noemí Cristóbal Erzapalo, ¿cómo ha contribuido la formación integral recibido en la Universidad de Ciencias y Humanidades en su desempeño laboral y más aún frente a esta pandemia? Muy buena pregunta. Realmente, como ya les mencioné, soy la exalumna muy orgullosa de mi alma mater, que es la UCH. Y por qué no decir, en la educación que recibí en nuestra universidad, de parte de los docentes, fue muy buena, fue muy exigente, sí. Fue muy exigente, donde cada uno de nuestros docentes nos inculcó, nos inculcó a tener ese cuidado humanizado a nuestros pacientes, ese cuidado holístico que debemos tener. Y poco a poco, con las prácticas, hemos ido afinando, como María lo dijo, hemos ido afinando nuestras habilidades, nuestras destrezas. Y realmente, frente a esta pandemia, nos sirvió muchísimo. Ya en el campo laboral, aún más. Porque tú te enfrentas a muchos quehaceres en el cuidado del paciente. Y con tu habilidad y destreza, logras muchas cosas. Y por qué no, gracias a cada uno de los docentes, por inculcarme ese, ese servicio de educación que siempre lo tuve. Por el bienestar de nuestro paciente, más que todo. Y al menos mi persona trabaja en lo que es pediatría. Muchos pacientes a veces están sin sus mamás, sin papás. Entonces nosotros tenemos que hacer las veces. Y ahí es donde está la calidad humana que nos han inculcado en la OCH. Gracias. Muchas gracias, licenciada Neymé Cristóbal. Licenciada María del Carmen Juárez Ceballos, ¿Qué recomendaciones brindaría a nuestros estudiantes que se están formando como profesionales de la salud? Bueno, realmente es importante que en primer lugar nosotros tengamos una responsabilidad social. Implica mucho el que la universidad nos inculquen esos valores. Yo recuerdo mucho cuando fui estudiante desde los primeros ciclos, los primeros ciclos que nosotros acudíamos a las comunidades para poder hacer el PLP, para poder contribuir también a los, a cada uno de los asentamientos humanos. Nos ha ido de alguna manera enriqueciendo la parte solidaria, y también pues ir viendo todo lo que cada una, cada una de las comunidades, las necesidades que estos tienen. Y de esa manera también nos hace ser a nosotros mucho más sensibles y sobre todo conocer nuestra realidad. Y poder de alguna manera también enfrentarnos a ellos con, como se dice, viendo cuáles van a ser las mejores estrategias para poder proteger la salud de las personas, ¿no? Y poder llevar, como se dice, prevención, poder llevar también la promoción de la salud a aquellas comunidades. Es importante que todos los estudiantes podamos también formar parte de ello, ¿no? Cuando yo he observado muchas veces que acuden a sus prácticas comunitarias, cuando ustedes mismos se organizan para poder tal vez llevar alegría a los niños o aquellos adultos mayores que están en estado de abandono, ¿no? Es gratificante saber ese espíritu solidario que tienen ustedes, que tal vez ya lo traen desde casa, pero que muchas veces logramos también afinarlo en las aulas universitarias, puesto que los docentes que cuentan la Universidad de Ciencias y Humanidades han contribuido a que los alumnos puedan también formar parte de estas comunidades y no solamente ver el primer nivel de atención desde un establecimiento de salud, sino también estar in situ en las comunidades donde también necesitan pues de nosotros tal vez de brindarle una sesión educativa hasta incluso llevarles información que están en las plataformas virtuales y que muchos de ellos no pueden acceder a ello, ¿no? Así que los invito a todos los estudiantes a poder contribuir también con nuestra sociedad, ¿no? Y ser como se dice siempre solidarios hacia con los demás. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias por su interesante presentación y compartir con nosotros su experiencia. Gracias a cada una de ustedes, ahora pasamos a la presentación de nuestras internas de enfermería que vienen desarrollando sus actividades de prácticas pre-profesionales tanto en el ámbito hospitalario como en el primer nivel de atención. en este sentido invitamos a la interna del décimo ciclo la señorita Cristel Ramírez Espinosa que se encuentra realizando su internado en la clínica Providencia. Adelante, Cristel. Buenas noches con todos. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Por favor. Bueno, en primer lugar agradecer a las internas que acaban de exponer, a las egresadas licenciadas que acaban de exponer, muy didáctico y espero también llegar con ustedes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el internado hospitalario. Yo soy la interna de enfermería Cristel Delia Ramírez Espinosa. Como ya lo dijo la compañera, estoy rotando en la clínica Providencia que se encuentra actualmente en la Marina. Bueno, les voy a contar primero cómo fue mi proceso hasta el internado hospitalario. Los primeros, el primer año que fue este el primer y segundo ciclo, como pueden ver las aulas estaban llenas, todos estaban felices, llevábamos los cursos básicos de lo que es enfermería, aún no empezaban las prácticas. Nosotros estábamos ansiosos para que podamos empezar y tener contacto con el paciente que de eso se trata literalmente nuestra carrera. De ahí, luego, en el tercer ciclo tuvimos lo que es la imposición del uniforme blanco y en el cuarto ciclo empezamos lo que es las prácticas hospitalarias. Antes de ello, siempre dos, tres semanas antes, teníamos lo que son talleres intensivos de full teoría. lo hacíamos en lo que eran los laboratorios de la universidad y también nos citaban un día en el hospital para darnos lo que es la inducción. Nos hacían un recorrido en el hospital, nos explicaban las normas del hospital y también por los servicios que íbamos a rotar. Luego, empezamos lo que es el quinto y sexto ciclo. Aquí ya teníamos contacto con lo que es la comunidad, hacíamos lo que es el censo comunitario, también teníamos contacto con los estudiantes ya que llevábamos en el quinto ciclo lo que es salud mental. Después, ya en nuestro cuarto año que empezamos el séptimo y octavo ciclo, llevamos lo que es las prácticas tanto comunitarias como hospitalarias. En la comunidad, llevábamos en los centros de salud y rotábamos por lo que era TBC, CREP e inmunizaciones y por el área hospitalaria rotábamos por lo que era unidad de cuidados intensivos y también por el lado de emergencia. Ahora, netamente, les voy a hablar del internado. Como sabemos, nosotros estamos en la universidad cinco años, tenemos cinco años de estudio. Esos cinco años de estudio nosotros lo vamos a repartir en dos, que son cuatro años en la universidad en la cual vamos a recibir full teoría y también algunos días que vamos a revisar lo que es las prácticas. Y el último año, que es netamente el internado, también partimos en dos, que llevamos cinco meses de internado comunitario y después llevamos cinco meses de internado hospitalario. Antes de empezar el internado comunitario, también realizamos lo que es la ceremonia de imposición. En este caso, ya es con uniforme turquesa, netamente uniforme de enfermería. Nosotros empezamos el internado comunitario normal, como todos los años, como todas las promociones. Nos citaron igual un día antes para recibir lo que era la inducción y nos comentaban de que siempre se tiene que llegar al centro de salud media hora antes para así poder contabilizar lo que son las vacunas, poder preparar los ternos, ya que nosotros también rotábamos en lo que era inmunizaciones. También dábamos lo que era las sesiones educativas a los pacientes que se acercaban a los consultorios de CRED e inmunizaciones. Hasta ahí, todos felices, todos normal, hasta que llegó un 15 de marzo que dijeron se suspende el internado hasta nuevo aviso por el tema de la pandemia. Después de ello, nosotros tuvimos que esperar un buen tiempo. Nos dijeron que el internado iba a ser virtual, examen virtual y prácticas virtuales, en el cual consistían de que nos iban a hacer una reunión Zoom y ahí nos iban a decir qué procedimiento hacer y si lo hacíamos bien, aprobamos y si lo hacíamos mal, desaprobamos. Entonces, de ahí vino la noticia de que el MinSA no, dice que el MinSA tiene que tenemos que hacer el internado presencial. Entonces, ahí nos derivaron a los centros de salud, cuatro internas por centro de salud, nos derivaron una licenciada, una tutora, y ahí pues empezamos a realizar lo que hacíamos antes. Obviamente, ya no es así sin protector, sino ahora con EPPs, lo que es un poco más complicado porque estar con los guantes, el mandil, la mascarilla, los gorros y más, todavía me acuerdo que en ese tiempo hacía un calor terrible. Entonces, ahí empezamos a hacer lo que son las campañas de vacunación porque había muchos infantes que se habían retrasado, también adultos que no recibían sus vacunas, en CREP llenábamos lo que eran los GIS, las historias, así las evaluaciones pertinentes. Luego llegó este el internado hospitalario. Yo actualmente lo estoy realizando en una clínica, también tengo entendido que lo están realizando en hospitales, pero en la clínica nos pedían requisitos en los cuales teníamos que entregar carnet de vacunación con las dos dosis, prueba COVID negativa, un seguro activo, ya sea privado o el del CIS, la copia del DNI, el récord académico, un certificado médico de salud, certificado de salud mental y el certificado de rayos X. Y también nos dieron la inducción, nos hicieron un recorrido por la clínica, nos dijeron los servicios que vamos a rotar y nuestros horarios. Nosotros rotamos 24 horas, descansamos cuatro días y otra vez volvemos a rotar 24 horas. En total, en nuestro mes tenemos que tener 150 horas. Y por los servicios que vamos a rotar son emergencia, acá sí nosotros tenemos contacto con pacientes COVID y no COVID, en cambio en los otros cuatro servicios sí son pacientes no COVID. También rotamos por lo que es hospitalización, neonatología y unidad de cuidados intensivos en neonatología, unidad de cuidados intensivos general adulto, sala de operaciones y esterilización. Yo actualmente ya voy en mi tercer mes de internado hospitalario, tan solo nos falta dos meses, así como quien dice a puertas ya de salir. He rotado ya por la unidad de cuidados intensivos adultos. Aquí hemos dado capacitaciones al personal también hemos podido observar a las licenciadas y nosotras mismas realizar los cuidados al paciente como administración de medicamentos, cambios de posición, las curas de catéter venoso central, las aspiraciones de circuito cerrado, circuito abierto, el manejo de las bombas, el manejo también de los respiradores porque mayormente acá los pacientes hemos tenido mayormente pacientes post-COVID. Luego también hay rotado por la sala de operaciones. También hemos dado sesiones educativas y capacitación personal. En la segunda imagen es el área de recuperación. Después que sale de cirugía el paciente tiene que estar en sala de recuperación mínimo unas dos horas hasta que se le haya pasado la anestesia y pueda mover las extremidades. Si es un paciente que es ambulatorio se le da el alta y si es un paciente que está hospitalizado se llama a su piso a su habitación para que puedan bajar por él y lo puedan subir. Aquí controlamos la saturación, presión arterial y la frecuencia cardíaca. También dentro de sala de cirugías aquí nosotros netamente no podemos hacer mucho por el hecho de que es un área estéril y se encarga mayormente la licenciada especialista instrumentista pero sí podemos ayudarle pasándole algunas cosas que necesiten como son los IPRI los materiales lo que son las gasas a veces son muy pocas gasas lo que ponen entonces necesitan más gasas nosotros le ayudamos le abrimos y aprendemos cómo se tienen que poner las cosas estériles sin tocar las en el otro imagen vemos que es un lugar netamente para el anestesiólogo también nosotros le ayudamos a cargar los medicamentos porque también al momento de poner la anestesia por ejemplo epidural necesita estar estéril entonces ella no puede estar agarrando los medicamentos y nosotros le ayudamos este es el área de neonatología y unidad de cuidados intensivos actualmente estoy rotando en neonatología como acá son dos áreas y son seis turnos lo que tenemos que rotar son tres turnos en USIN y tres turnos en neonatología ya en mi siguiente turno me toca en lo que es USIN pero ahí está mi compañera los bebés se encuentran en incubadora acá también realizan sus fototerapias nacen bebés ictericios también los bebés prematuros se encuentran ahí en las incubadoras y en el otro lado tenemos una incubadora donde hemos puesto recién nacido después de la atención inmediata ahí ya se le ha ya se le ha detectado el capurro el latgar esta área es donde ponemos al recién nacido después de haberlo bajado de de sala de operaciones ahí donde tomamos las medidas antropométricas como las talla peso perímetro cefálico perímetro abdominal y perímetro torácico también le colocamos lo que es la vitamina K de un CC y también le colocamos lo que son las gotas osteomagas y también este le colocamos lo que es la vitamina hepatitis B la primera vacuna no le colocamos lo que es la BSG porque ya la clínica el área de inmunizaciones ya se encarga de juntar un grupito de bebés para que los pueda vacunar un solo día bueno lo que nosotros tenemos que presentar en cada rotación es un PC por mes un PC un PC por servicio que es un proceso de cuidado de enfermería luego también tenemos que presentar lo que son dos sesiones educativas y una capacitación al personal y un SOAPI todo esto se presenta por servicio son cinco servicios entonces tenemos que presentar los cinco PCs los diez sesiones educativas las cinco capacitaciones de personal y cinco SOAPI lo que aquí también me faltó colocar es las fichas farmacológicas cinco por rotación y también nosotros recibimos lo que son talleres virtuales como teorías para poder reforzar todo lo que hemos aprendido estos cuatro años y poderlos aplicar en el internado aquí les dejo una frase en la cual dice no te preocupes si algún procedimiento no te sale a la primera recuerda que nadie nace sabiendo y mediante la práctica te volverás más hábil esto quiere decir de que nosotros al momento de estar ahí en el internado en las prácticas vamos a adquirir muchas habilidades en la cual nosotros no vamos a destresar pero para ello también necesitamos tener una base teórica porque cada procedimiento que hacemos tiene un porqué tiene el porqué lo estamos haciendo entonces también yo les recomiendo a ustedes compañeros de que lean lean mucho y aprovechen estos cuatro años en la universidad este es el momento donde ustedes se tienen que equivocar no después cuando estén laburando porque imagínense cuando estén laburando se equivoquen llegan a este algo legal se imaginan todos esos cinco años de esfuerzo de estar padeciendo que sean por las puras no verdad entonces este antes de hacer cualquier procedimiento hay que leer eso es todo compañeras gracias muchas gracias cristel a continuación tenemos la participación de la interna del noveno ciclo la señorita Goreta Gavina Batala actualmente se encuentra realizando su internado comunitario en el centro de salud materno infantil méxico adelante Goreta buenas tardes con todos los presentes gracias Nora por el paso a continuación yo les voy a les voy a relatar mi experiencia como en en el internado comunitario el internado comunitario el internado comunitario es igual a la práctica pre-profesional es un requisito indispensable para culminar nuestra carrera profesional el objetivo del internado comunitario es aplicar y fortalecer las competencias tanto cognitivas procedimentales y actitudinales en el cuidado de la salud de la persona de la familia y comunidad para lograr culminar el perfil profesional el internado comunitario va a representar la culminación de la enseñanza de pregrado y en la que vamos a asumir nosotros los internados las responsabilidades responsabilidades profesionales requisitos para el internado comunitario en el contexto actual de pandemia lo primero desde el registro lo primero que hicimos es registrarnos en el aplicativo del MinSA también firmamos un consentimiento informado para iniciar las actividades también debíamos presentar nuestro carnet de vacunación con nuestras dos dosis de la vacuna del COVID también debimos presentar nuestra prueba de COVID con un resultado negativo también nuestra copia del DNI también debimos estar en la lista de contratación de internos por parte del MinSA ya que nosotros ahora en el internado comunitario hemos firmado un contrato con el MinSA para empezar el internado también otro requisito es contar con un tutor en el establecimiento ahora nosotros contamos con un seguro de salud que nos brinda el MinSA y también contamos con un estipendio que es una remuneración mínima vital por este contexto de pandemia nuestro horario son 150 horas mensuales es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde o de 1 de la tarde a 7 de la noche los EPPs nos está brindando el establecimiento de salud felizmente en mi establecimiento de salud no tenemos esa carencia el establecimiento se hace responsable de los EPPs se nos entrega a los días lunes llegamos puntual vamos a farmacia recogemos nuestros EPPs para la semana el EPP que vamos a usar para la semana las áreas de rotación en la que en la que en la que estamos este rotando pues es en la en ESNI CRED y en tuberculosis ESNI es la estrategia estrategia nacional de inmunización el CRED crecimiento y desarrollo y el DTBC es estrategia sanitaria nacional de tuberculosis estrategia sanitaria nacional de prevención y control de tuberculosis esta es la primera área en la cual yo roté bueno al principio pues con mucho miedo cuando llegamos al centro porque estábamos en un área que muchas veces me acuerdo cuando íbamos a nuestras prácticas pre profesionales cuando estaba en sexto o séptimo ciclo siempre que nos acercábamos al área de TBC como que todos nos acercábamos con mucho miedo nos acercábamos con mucho miedo por el temor de contagiarnos el primer día pues fue así extremando nuestras medidas de seguridad pero luego poco a poco te vas familiarizando con el área como yo digo yo le he cogido cariño al área de TBC bueno lo primero que hacíamos pues es realizar la captación de los sintomáticos respiratorios en el centro salíamos a todos los pacientes que acudían al centro íbamos a darles las charlas para ver si algún paciente presentaba algún síntoma tos con flema o pues pérdida de peso o sudoración nocturna y algún síntoma de TBC y los pacientes pues que presentaban algún síntoma si presentaban tos con flema por más de 15 días nos decían mira señorita yo tengo pero tengo miedo o no vaya a ser COVID y le digo pero para que te hagas para que salgas de dudas pues hazte un descarte ¿no? un descarte del BK y le entregamos dos frasquitos a la persona le entregamos dos frasquitos para que se hagan para que nos deje su muestra su muestra de esputo y lo mandábamos al laboratorio rellenando pues el formato para mandarlo al laboratorio como pueden observar en la imagen ahí vemos a un joven pues en el área en el área de recolección de esputo que se encuentra en el centro luego también una vez de eso también realizamos lo que es el PPD luego de realizar el PPD también se les realiza a los pacientes la radiografía de tórax y luego de realizado todo este procedimiento si el paciente es positivo pues vamos a vamos a hacer nuestra entrevista de enfermería y también va a haber la valoración por parte del médico por parte de la psicóloga por parte del de la asistenta social y por parte de la neumóloga ¿no? todo el equipo multidisciplinar va a abarcar va a abarcar al paciente y luego se va a hacer también la evaluación de contactos las personas con las que ha estado este en contacto el paciente durante durante los últimos días ¿no? para hacerle también a los para hacer este un los los exámenes a todo el entorno del paciente y si él está si él ha contagiado a las demás personas ¿no? se hace como un cerco epidemiológico una vez que el paciente pues ya ingrese al programa al programa TV pues nosotros tenemos que estar este tenemos que estar pendiente de darle su medicación y que el paciente cumpla todos los días con su tratamiento ¿no? nosotros tenemos que motivar al paciente tenemos que incentivarlo y decirle que esta enfermedad es curable o sea si se cura si el paciente es constante y también el empeño que nosotros ponemos en el paciente las ganas que nosotros le ponemos que le hablemos al paciente o sea al menos una palabra amable al paciente va a ser que el paciente continúe y continúe dándole ánimo siempre al paciente para que cumpla su tratamiento porque muchas veces ellos pues se suman en una tristeza en una depresión al saber que tienen una enfermedad se aíslan de las personas se aíslan de la gente en la misma casa tienen que aislarse tienen que estar en un cuarto y eso le choca al paciente nosotros por eso cuando vienen al centro tenemos que darle mucho ánimo al paciente tenemos que ser empáticos nuestra profesión se trata también de empatía y nosotros tenemos que ser empáticos con nuestros pacientes ¿no? luego tenemos que trabajar con su cartilla con su cartilla del paciente tenemos que siempre estar siempre estar pendientes rellenando a ver si ha habido algún cambio o no en su tratamiento para que el tratamiento funcione ¿no? también tenemos que estar tenemos que observar que el paciente consuma su tome su tratamiento ¿no? que porque muchas veces el paciente puede dejar porque son muchos medicamentos los que toman y el paciente puede dejarlo y no está cumpliendo no está cumpliendo este tratamiento y va a hacer que la tuberculosis pues se vuelva este resistente ¿no? y luego tenemos que rellenar todo todo lo que lo que hemos hecho en ese día pues este actualizar su cartilla y pues siempre incentivarle al paciente y decirle pues que la que la tuberculosis si tiene tratamiento ¿no? y pues en el centro pues se les brinda todo todo es gratuito vienen a hacerse los análisis de laboratorio nosotros los captamos es fundamental nuestra labor ¿no? porque nosotros estamos desde la captación del paciente con tuberculosis hasta el fin de su tratamiento ¿no? nosotros estamos en todo este proceso y es importante es fundamental nuestro rol ¿no? ya que nosotros vamos a lograr que el paciente se cure luego también roté por el el área en la que ahora estoy rotando es crecimiento y desarrollo en el CRED aquí pues vamos a vamos a a valorar a nuestros a nuestros a nuestros pacientes a los niños al área al área de crecimiento y desarrollo vienen los niños a partir del segundo día de nacido ¿no? como mi centro es un centro materno pues abarca casi toda la jurisdicción de aquí de San Martín de Porras vienen vienen este vienen niños de otros centros vienen de Perú de los demás centros que muchas de mis compañeras también están rotando ahí ¿no? y nosotros abarcamos a todos los niños en crecimiento y desarrollo pues nosotros lo que hacemos es tomar las medidas antropométricas el peso la talla el perímetro cefálico perímetro torácico perímetro abdominal también le hacemos el examen físico también aplicamos el test peruano ahora por este contexto de pandemia pues nuestros los controles han cambiado pues ¿no? los controles antes los controles se realizaban pues al recién nacido eran cuatro controles ahora son dos controles son dos controles presenciales a los dos días y a los siete días y los otros dos controles del recién nacido que son a los 14 21 días son este controles este de este virtual controles este remotos hay una licenciada encargada que les llama a los pacientes les pregunta este como le pregunta a la mamá ¿no? cómo está su niño si ha visto algún signo de alarma en el niño y este y ya nosotros esperamos pues a su siguiente control del mes ¿no? del niño la finalidad del control del recién nacido es identificar los signos de alarma realizar la somatometría que es el peso la talla el perímetro cefálico torácico y abdominal ¿no? también realizar el examen físico cefalocaudal y también explicamos a la mamá los signos típicos de esta etapa neonatal ¿no? muchas veces las mamás se alarman señorita ¿por qué tiene esto señorita? ¿por qué está con muchas veces se alarman las mamás ¿no? y también debemos explicar a la mamá la pérdida de peso de los niños en el que recién nacido ¿no? porque muchas veces nacen los niños por decir con 3 kilos 500 y luego la mamá dice pero señorita cuando vienen a su primer control bajan de peso pues están en 3, 200 3, 300 y la mamá dice señorita ¿pero por qué ha bajado de peso? y nosotros calmamos a las mamás ¿no? o también vienen las mamás y dicen señorita voy a darle fórmula a mi niño porque no porque no quiere porque no tengo leche materna y nosotros tenemos que explicar calmar a la mamá decirles que no se angustie que no se desespere que esa desesperación muchas veces hace que no produzca leche que se relaje y poco a poco el niño con la succión del niño pues va a hacer que la mamá produzca leche ¿no? y tenemos que ser también en este aspecto como digo muy empático con los pacientes y tratarlos pues como si fueran algún familiar nuestro ¿no? luego tenemos el control de los niños menores de un año en el centro solo estamos realizando el control a los niños menores de un año no estamos realizando a los niños más de un año ¿no? ahí a los niños menores de un año se realizan cinco controles presenciales que es al primer mes al segundo mes al cuarto mes al sexto mes al noveno mes y estos coinciden también con sus vacunas ¿no? para que las mamás no tengan que estar regresando un mes u otro mes y para que no haya también contaminación para que no se contaminen también los niños ¿no? para que no para proteger también a los niños luego se realizan seis controles remotos que es al tercer mes al quinto mes al séptimo mes octavo mes décimo mes y el oceavo mes aquí también a los niños les realizamos su sombantometría cuando acuden a los controles también de peso talla también aplicamos el test peruano le damos orientamos a la mamá para que siga dándole sesiones de estimulación temprana ¿no? a los niños en su casa y también les hacemos interconsultas lo que es en nutrición odontología y vacunas ¿no? para que la mamá para que la mamá pueda pasar por estos servicios también también realizamos orientación y consejería en lo que es crecimiento y desarrollo orientamos como pueden observar en la imagen orientamos a la mamá al correcto la correcta lactancia materna ¿no? cómo va a darle de lactar a su niño muchas mamás han tenido o dos niños o su tercer niño y a veces pues se olvidan de la forma correcta de darle de lactar a los niños ¿no? también realizamos consejería nutricional por la edad ¿no? le decimos a la mamá que sea lactancia materna exclusiva desde hasta los seis meses que sea lactancia materna exclusiva y a libre demanda a partir de los seis meses ya le orientamos a la mamá para que pueda pues iniciar con los alimentos ¿no? luego también le decimos que realice estimulación temprana en casa y también a los niños que vienen de cuatro meses le hacemos su suplementación de hierro ¿no? luego a los niños de seis meses se les realiza su camisaje de hemoglobina a los seis meses y a los doce meses les orientamos sobre los cuidados que debe tener en casa acerca de la importancia del lavado de manos siempre orientamos nosotros la importancia del lavado de manos en este contexto de pandemia el lavado de manos pues nos ha salvado nos ha salvado de pues de de contagiarnos ¿no? también ahí realizamos el llenado de lo que es el libro de registro del del niño también realizamos este el llenado de la historia clínica y lo que es este el el formato ¿no? el FUA estrategia sanitaria nacional de inmunización yo todavía no he rotado por este servicio mi siguiente rotación va a ser este inmunización todo lo que es vacunas pero si he participado este con mis compañeras en las campañas de vacunación que hace el centro ¿no? que realiza el centro contra la influenza ¿no? como podemos observar una compañera pues que está controlando todo lo que es de la cadena de frío están ahí vacunándole a los niños y las y las vacunaciones que realizamos ¿no? nosotros salimos a la comunidad a hacer a realizar la vacunación nos vamos a los mercados ahí donde captamos mayor cantidad de población y pues lo que he notado es que ahora las personas se sienten más les nace más a ellos venir vacunarse preguntar señorita ¿para qué? yo quiero vacunarme antes antes de la pandemia creo que la gente era más reacia a todo lo que es salud me acuerdo cuando hice mis prácticas en el centro materno infantil en Juan Pablo cuando íbamos nosotros íbamos de casa en casa a tocar las puertas de las señoras para administrar para administrar guerra a los niños y la gente como que nos cerraba la puerta como que no quería y ahora pues es este es reconfortante porque salimos nosotros a las campañas salimos a la calle y la gente nos reconoce nos agradece nos dice pues la gran labor que hacemos y eso reconforta un montón o sea yo digo pues o sea es bonita la carrera que elegimos también realizamos sesiones educativas realizamos en el centro bastantes sesiones educativas todo lo que es la captación de sintomático respiratorio también salimos ahí a la comunidad a hacer a dar charlas a las personas también participamos en lo que es campañas de salud la primera campaña de salud que yo participé dentro del centro fue la campaña de anemia era para adolescentes de 12 a 16 años y salimos se participó tanto dentro del centro como fuera del centro trabajamos a través de las agentes comunitarias ya que ellas tienen el contacto de los adolescentes ahora como estamos en este contexto de pandemia antes era más fácil pues ir a los a los a los a los colegios o a las escuelas para realizar las campañas pero gracias a las agentes comunitarias que ellas tienen los contactos trabajan también con los colegios pues la gente comunitaria nos acompañaba y nos decía en esta casa pues hay tantos niños o hay tantas niñas y vamos a otra casa aquí hay tal cantidad de niños vamos allá o reunía a las mamás les llamaba y venían las mamás para hacerles su despistaje de anemia también las otras campañas de salud que hemos participado es en lo que es lactancia materna la campaña que está actualmente es lo que es de la desparasitación también la campaña de despistaje de tuberculosis mi docente mi tutora pues es encargada del servicio de tuberculosis y ella realizó una campaña muy bonita que era para el descarte de lo que es la tuberculosis que trajo la TV móvil en coordinación con el centro de salud y se les realizó a todas las personas se les realizó lo que es la radiografía de tórax hubo pues también los médicos que leían las radiografías y también pues ahí se logró captar pacientes con tuberculosis que actualmente están en tratamiento que hay en nuestro centro bueno nosotros como internos también seguimos teniendo asignaciones nosotros tenemos que presentar lo que es el PCE también tenemos que hacer nuestras sesiones educativas también tenemos que hacer nuestro informe de rotación de nuestro informe de cada área que hemos pasado también vamos también hemos hecho la capacitación en el servicio lo que hemos capacitado hemos dado nuestras charlas a lo que es a las promotoras de salud esto se ha hecho de forma virtual como pueden observar ahí en esta fotografía hemos hecho nuestra capacitación a lo largo de la historia nuestra profesión ha desarrollado un papel importante en tiempos de crisis brindando atención cuidados e innovación que han salvado vidas y reducido el sufrimiento la situación actual en este contexto de pandemia no es diferente muchísimas gracias gracias Coreta muchas gracias ahora vamos a dar paz al auditorio para las preguntas señorita Cristel Ramírez Espinosa como estudiantes necesitamos dejar en alto nuestra alma mater ¿qué recomendaciones les darías a los compañeros que están próximos de iniciar el internado clínico? bueno yo les recomiendo de que lean aprovechen sus años en la universidad como les dije cuando estuve exponiendo mis experiencias es ahora cuando ustedes se tienen que equivocar no después lean mucho repasen si saben a qué servicio van a ir una semana antes ya vean buscando las 10 mortalidades en ese servicio para que puedan leer los procedimientos el por qué vas a realizar ese procedimiento porque así sea simplemente limpiar el algodón de adentro hacia afuera en forma circular tiene su base hay un por qué entonces para mí eso es muy importante la lectura mediante todo este proceso gracias muchas gracias para la señorita Goreta Gavino Atala qué diferencias ha podido identificar entre las instituciones privadas y públicas bueno yo es en lo que en lo que es trabajo pues no en lo que es práctico no he no he estado en un establecimiento privado siempre he estado en lo que en lo que es establecimientos públicos pero la la diferencia pues sería en por decir en los insumos también en el en el trato a las a las a las personas no he tenido la verdad no he tenido mucha experiencia en lo que es el sector este privado no siempre pues hemos estado en el en el sector este público con las con las prácticas claro qué recomendaciones para los futuros internos para asumir con liderazgo el qué hacer como futuros enfermeros profesionales en el ámbito comunitario en este caso en el ámbito comunitario como como bien dijo mi compañera lo lo que todos nos recomiendan todos los docentes y todas las tutoras que siempre nos han recomendado es pues leer mucho leer mucho también este repasar lo que es las normas técnicas también este lo que les digo tener mucha empatía en el en el primer nivel de atención te vas a encontrar con todo tipo de personas personas que son muy agradables personas que son muy amables tener mucha empatía con las personas tratarlos como si fueran como si fueran un familiar y y también este es aquí donde debemos aplicar todos nuestros conocimientos adquiridos en en el proceso del de estudio ¿no? gracias muchas gracias muchas gracias por la interesante presentación y compartir con nosotros su experiencia también agradecer a las egresadas de la universidad de ciencias y humanidades a la licenciada noemí a la licenciada maría juárez por dejar en alto a nuestra alma mater también a las internas por guiarnos y encaminarnos a nosotros a los ciclos menores para un futuro internado y por ello vamos a dar gracias a cada uno de nuestros invitados también quienes han aportado muchas ideas y experiencias reforzando la importancia de nuestro rol como futuros profesionales en el sector salud y más aún frente al actual contexto antes de terminar voy a mencionar una pequeña frase no cualquiera puede ser enfermera se requiere de fuerza inteligencia y compasión cuidar de los enfermos del mundo con pasión y hacer el bien sin importar lo exacto que estés al final del día por Donna Will Cardillo de paso invitarlos a seguirnos en Facebook y nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades en Instagram en Instagram perdón como uch-abajo Perú y en Twitter como arroba uch-perú también hacer recordar que mañana 21 de octubre tenemos nuestra conferencia sobre psicología organizacional como parte de nuestra programación dentro del marco por la semana de la facultad de Ciencias de la Salud muchas gracias buenas noches de la Salud de la Salud de la Salud Gracias por ver el video.